Nosotros no somos enemigos de la guerrilla, tampoco somos soldados, tampoco somos policías. Nosotros somos nacidos desde raíz, desde la madre tierra verde. Nacimos de la tierra y somos de la selva. Naturalmente nosotros somos personas verdes y personas nómadas. Estamos vivos esperando aún regresar la tierra. Espero regresar a mi tierra donde existieron mis abuelos, donde nacimos orgullamente como pueblos Nucá. Hoy estamos escuchando un informe muy importante para el país, de las mujeres indígenas en especial, del pueblo indígena Nucá. El pueblo Nucá fue un pueblo que en los 90 hizo contacto con la sociedad nacional en su territorio. Hoy es uno de los principales territorios de disputa y el epicentro del conflicto armado en la región de la Amazonía. Y gran parte de las afectaciones de este conflicto lo ha vivido ese pueblo, en especial las mujeres Nucá. Lo que nos han contado y lo que nos han manifestado en este informe es cómo sus cuerpos han sido apropiados por grupos armados, por la colonización, su autonomía y prácticamente sus cuerpos están siendo utilizados y están siendo violentados y agredidos y la violencia sexual se ha normalizado. Lo que yo quiero es que de aquí en adelante que no haya haber más conflictos con las mujeres Nucá como mi persona, que sentimos golpeada, que sentimos amenazada, que sentimos violada. Que de aquí en adelante que nos respeten porque nosotros también somos personas y también somos personas y somos mujeres valoradas, nuestra cultura. Que nos respeten nuestros derechos como mujeres Nucá. Hoy, aunque la paz no es perfecta, aunque no es completa y todavía nos toca, digamos, muchísimos temas y tenemos un rearme en los territorios, sí que la gente ve una oportunidad histórica de poder dialogar sobre lo que no quiere que siga continuando en sus territorios. Y creo que por eso es importante que estos relatos se puedan escuchar, pero sobre todo que ojalá el país los pudiera escuchar.